Es muy parecido en el sentido de que él dice ya hay que dejar a un lado esta investigación que se está haciendo contra mí y con Nixon es muy interesante que justo detrás de él estaba el vicepresidente Ford y el vocero en ese momento de la cámara era Carl Albrecht y ahora tienes a Pelosi y tienes a Pence detrás y bueno, se puede prever que uno de ellos se vuelva más importante en estos próximos años y es que realmente se abre un proceso de impeachment en la Cámara Baja. Mira, aquí todo depende porque Adam Schiff, que es el representante a cargo de creo que del Comité Judicial Es la Comisión de Inteligencia Bueno, él ya anunció que se van a ir tras las declaraciones fiscales de Trump Claro, pero aparte Eduardo hoy dijo que, bueno no dijo, pero Trump está diciendo que se está robando entre comillas que está contratando chef a ex empleados de la Casa Blanca para que ellos les puedan dar más información y pueda integrarse a esta carpeta de investigación que se está haciendo en la Cámara Baja La ley no lo prohíbe, ¿no? ¿Lo prohíbe la ley que puedan trabajar en el Congreso a ex empleados de la Casa Blanca? Pues mira, no es que vayan a trabajar necesariamente, pero se están integrando a la carpeta de investigación es obviamente Donald Trump hoy por Twitter Ah, bueno, los van a citar como testigos Efectivamente Ah, ok Y esto puede causar una problemática muy fuerte Y aparte se está culminando también una fecha límite en el Congreso para el 15 de febrero porque si no llegan a un acuerdo para este tema de seguridad fronteriza del muro que quiere el presidente Donald Trump vamos a tener otro cierre de gobierno acaba de pasar el cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos durando 35 días y bueno, pues otra vez se viene toda esta polarización en el Congreso estadounidense y eso, aunque este estado de la Unión, este informe que dan los presidentes normalmente es más un tema de teatro, ¿no? Es más teatral, pero en este sentido lo que quiso hacer Donald Trump fue crear un poco de unidad y reconciliarse con los demócratas pero vienen temas tan fuertes en el Congreso como este posible cierre del gobierno al igual que otros temas como la firma del nuevo tratado de libre comercio que los demócratas no necesariamente quieren apoyar porque quieren un poco más regulación en temas ambientales en temas de derechos laborales o sea, sí se vienen encima temas sumamente importantes en el Congreso en donde van a ocurrir más guerras entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo Bueno, está interesante ahora por lo pronto, 76% del público que vio el discurso, que lo escuchó lo aprobó, les gustó el discurso de Donald Trump esto de acuerdo a una encuesta de la CBS obviamente que estos resultados son realmente sesgados porque el noventa y tantos por ciento de los republicanos les gustó, ¿no? y sesga los resultados hacia arriba Ahora, sí tienes razón, Eduardo pero también una encuesta hecha por Gallup dice que el presidente Donald Trump mantiene un 39, 40% de aprobación en la totalidad de la población estadounidense entonces, aunque muchos aprobaron del discurso como tal tu aprobación general se ha ido disminuyendo conforme han pasado los dos años evidentemente en su base, en la base republicana tiene una aprobación mucho más alta pero ya cuando integras a toda la población estadounidense ese mismo porcentaje se reduce a un 40% y mucho de lo que dijo Eduardo como bien lo sabemos de los discursos famosos de Donald Trump dijo muchas mentiras en particular... Ay, no, 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 perdóname Trump no puede decir... Trump no puede decir mucho ha haber dicho todas las mentiras Sería incapaz, sería incapaz pero fíjate que desde 1948, Eduardo todos los presidentes casi nunca se enfocaban en el tema de aborto o en el tema de migración como tal y obviamente siendo el pilar de su campaña haciendo este muro y frenar a los inmigrantes ilegales que están pasando sobre la frontera obviamente fue una prioridad en su discurso pero el tema es que ya los migrantes que están llegando a Estados Unidos la mayoría de ellos están sobrepasando su límite de visa y no están necesariamente entrando por la frontera No, no, pues mira, es una sarta de mentiras pero vamos a ver yo veo a Pence sentado atrás de Trump y no sé quién me da más miedo Trump o el señor Pence Yo tampoco, Eduardo pero bueno, esto es lo que tenemos Órale, hablamos el jueves Y cuando vengas, coléstate en hablarnos, ¿no? No, de verdad, ahora sí Y voy a ir a cabina para que me aguante Muy bien Lilavet, gracias Sí, Eduardo Bye Saludos Desde Washington, Lilavet Mensajes, regresamos Estás escuchando Eduardo Ruiz Gracias por ver el video Gracias por ver el video